Entre la preocupación que existe en los comerciantes por la cantidad de zonas amarillas que hay en el centro de San Isidro del General y que según la Cámara de Comercio de la zona provoca que menos personas vayan a los negocios, hay una noticia positiva. Durante los sábados, la unidad de parquímetros de la Municipalidad de Pérez Celedón solo realizará trabajos de ordenamiento vial, por lo cual no se realizarán boletas. Es un tema también de que la ciudadanía se acostumbre a la presencia de nuestros muchachos los días sábados, pero vuelvo a insistir en el tema más de reordenamiento y de prevención vial. En la Cámara de Comercio aplauden la decisión y esperan que el apoyo municipal se amplíe en otros puntos para colaborar con los comerciantes que se sienten preocupados por lo bajo de las ventas en San Isidro del General Centro. De momento se llegó a un acuerdo con el alcalde, bueno la parte administrativa, se ha ido respetando el asunto de que los sábados no se hagan por lo menos boletas de momento, pero esperamos que la administración de verdad pueda cumplir y haga las cosas como tiene que ser, como se han hecho hasta ahora, y que realmente al final el comerciante sienta ese apoyo de la municipalidad, que al final de cuentas en algún momento las patentes son parte de lo que mueven el comercio local y parte del presupuesto que una municipalidad tiene, entre menos comerciantes menos presupuesto, entonces creo que nos vemos afectados todos. Este acuerdo fue al que llegó la Cámara de Comercio de la región Brunca con el jerarca municipal Jeffrey Montoya. Y en donde pues pudimos llegar a ese acuerdo de que vamos a dejar a nuestros muchachos en el tema más de reordenamiento, más de prevención los días sábados. El cambio de rutas de nacional a cantonal es otra de las noticias que espera la Cámara con ansias en los próximos días. Este trámite, como ya lo informamos en su momento, ya se realizó por parte de la Municipalidad Generaleña. Solo falta la respuesta del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¡Gracias!